El mundo de la negociación ya viene su descanso Y el equipo trabajando Y seguimos colaborando Toma mi amor Y se levanta y lo pula Y contigo descanso A los años de perdido Lo que son primeros tiros en el punto Los traceros siempre ando Mi mano tiene junto con mi compadrito Con más fuertes a la empresa Algo más cual que sepa Con más fuertes a la empresa Y contigo descanso Todo se lo hace Reconozco que no tienes un tiempo Y más fuertes a la empresa Y más fuertes a la empresa Y más fuertes a la empresa Y para que sepan Que no todo se lo hace Reconozco que no tienes un tiempo Toda vez Llega con la ley Como mi corazón de la oficial y 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